Esta mujer despertó y su mirada guardó cada instante de luz, cada sol, cada intento de amar, lo feliz. Esta mujer cuando abraza se pierde y su voz me rescata de cada dolor me ilumina de azul todo en gris. Esta mujer no imagina que en cada lugar de mi cuerpo se queda el llover y no puedo decirse y no bien solo apenas cantar. Esta mujer va tan alto si empieza a volar que mi empeño le pide volver para amarla otra vez y otra más. Esta mujer no detiene su paso jamás quien la mira no puede olvidar que pasó por su lado una vez. Esta mujer no imagina que en cada lugar de mi cuerpo se queda el llover y no puedo decírselo bien solo apenas cantar. ¡Gracias! Gracias por ver el video